En la Facultad de Ciencias Sociales se realizará un campeonato de fulbito con 6 equipos. Si jugarán todos contra todos, pregunta ¿Cuántos partidos deberá programarse como mínimo? Muy bien, entonces estamos observando que de acuerdo a ello se va a realizar un campeonato de fulbito en el cual van a participar como se dice 6 equipos pero jugando todos contra todos. Claro, ¿de qué manera profesor? Bueno, de tal manera de que cada uno de ellos va a jugar con un equipo. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, pero ¿cuál será el feature? Me dirá profesor. Bueno, eso solamente lo sabe la Facultad de Ciencias Sociales. Pero lo que acá nos están preguntando es algo muy importante, dice ¿cuántos partidos deberán programarse como mínimo? O sea, ¿qué quiere decir profesor? Que para que se programen como mínimo los partidos, cada uno de los equipos deberá jugar absolutamente con uno solo de ellos. O sea, no hay nada de eso de que partidos de ida y vuelta como la Champions, nada de eso por si acaso. Si no tiene que ser, solamente si un equipo se enfrenta con otro, solamente se va a enfrentar una vez nada más. No puede volver a repetir con ese mismo tipo. O sea, esa es la idea, ¿no? Para que se enfrenten todos contra todos y se enfrenten solamente una vez. Porque me están viendo la misma cantidad. Porque si estas palabras no me dijeran, entonces yo puedo optar por que hayan partido de ida y vuelta, ¿no? Local, visita, todo ello. Bueno, pero, bueno, no están importando de esa manera. Entonces, como te decía, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver que los seis equipos tienen que funcionar de esa manera. O sea, el primer equipo tiene que jugar contra todos los que sobran. O sea, contra cinco equipos, ¿no? No va a ser seis porque no va a jugar contra sí mismo. Tiene que ser contra cinco, ¿no? El segundo profesor, ¿cuánto sería? Contra, de repente, cuatro, ¿no? Porque ya jugó con uno, ya jugó su partido. El tercer equipo, así, ¿no? Y así suelecidamente tienes que hacerlo. Entonces, puedes hacerlo tú mismo, como te digo, ¿no? Puedes hacerlo tú, puedes verlo tú mismo y ver cómo se desarrolla esto. O si no, sígueme y veas cómo se resuelve esto de acá. Bueno, de la mejor manera, ¿no? Mira, tenemos acá lo siguiente. Vamos a designar seis equipos del fútbol que se dio en la Facultad de Ciencias Sociales. Estos son, vamos a poner estos nombres. Real Madrid, Barcelona, PSG, Milan, Juventus y Bayern Múnich. Ya, entonces tenemos esos seis equipos que se inscribieron en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, si quieren que jueguen todos contra todos, sería que Real Madrid iba a jugar contra cada uno de esos cinco. O sea, Real Madrid jugaría contra Barcelona, contra el PSG, contra el Milan, la Juve y contra el Bayern Múnich. O sea, contra todos ellos. Igual, el Barcelona también debería jugar contra todos ellos. ¿Te das cuenta? Lo mismo que el PSG, el Milan, la Juve y el Bayern Múnich. Entonces, así, todos ellos contra todos deberían jugar. Pero, ¿sabes qué? Hay una clave en la cual me dicen que yo requiero que sea la mínima. Dice, ¿cuántos partidos deberán programarse como mínimo? Entonces, si yo quiero el mismo número de partidos, ¿qué quiere decir? Que los partidos no deben repetirse. O sea, los encuentros de un equipo contra el otro no deben repetirse. Deben darse solamente una vez. Entonces, esto acá va a ser recontra efectivo. Mira, ¿cómo sería, profesor? Mira, en el primer caso, el Real Madrid se enfrenta contra el Barcelona. Perfecto. Primero partido. Luego el Real Madrid contra el PSG. Luego el Real Madrid contra el Milan. Luego el Real Madrid contra la Juve. Y luego el Real Madrid contra el Bayern Múnich. Entonces, el Real Madrid tuvo cinco opciones para enfrentarse, ¿no? Decimos, entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hay cinco partidos que se están programando. Perfecto. Ahora, el Barcelona tiene la opción de enfrentarse contra el PSG. Perfecto. El profesor contra el Milan. También, perfecto. El Barcelona se enfrenta con la Juve. Perfecto. El Barcelona se enfrenta con el Bayern Múnich. Perfecto. Pero, profesor, acá el Barcelona se enfrentaría contra el Real Madrid. Pero, date cuenta que el Real Madrid ya se enfrentó en la primera ruta con el Barcelona. Entonces, esta opción no puede ir. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, el Barcelona solamente tendría cuatro opciones para jugar. Entonces, obviamente, sería más. Cuatro. Hay cuatro partidos más. Veamos y contemos los siguientes partidos. El PSG puede jugar con el Milan. Perfecto. También con la Juve. También con el Bayern Múnich. Con el Real Madrid, profesor. Pero, el Real Madrid ya jugó con el PSG. Mira, de ahí está. El Real Madrid jugó con el PSG. Entonces, no va a jugar ahora con el Real Madrid. ¿Por qué, profesor? Porque, si ya jugó con el Real Madrid, ya no, obviamente, se va a gastar para jugar con él. ¿No? Ah, sí. Ah, sí. Profesor. ¿Y con el Barcelona? No, el Barcelona ya jugó con el PSG en la ronda anterior. Entonces, obviamente, este también está descartado. O sea, el PSG solamente tiene tres opciones para jugar. Tiene para jugar con tres equipos nada más. Más tres. ¿Por qué todo eso? Porque ya jugó con los dos equipos anteriores en la primera y segunda ronda. No, por eso. Ah, sí. Mira, mira. El Milan tiene para jugar con la Juve. Perfecto. El Milan juega con el Bayern Munich. El Milan juega con el Real Madrid. Pero, bueno, ese es incorrecto porque el Real Madrid ya jugó en la primera ronda con el Milan. Entonces, no puede jugar con el Real Madrid. ¿El Milan podrá jugar con el Barcelona? No, porque en la segunda ronda le tocó al Barcelona y ya jugó con el Milan. Entonces, tampoco. ¿El Milan podrá jugar con el PSG? No, porque en la tercera ronda ya le tocó al Milan con el PSG. Entonces, tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces, el Milan solamente tiene dos opciones para jugar. Más dos. Ah, perfecto. Y ahora, la Juventus. Esta de acá podrá jugar con el Bayern Munich, por supuesto. ¿Podrá jugar con el Real Madrid? No, no puede jugar porque en la primera ronda el Real Madrid ya jugó con la Juve. No puede jugar. ¿Podrá jugar con el Barcelona? No, porque en la segunda ronda jugó con el Barcelona. Nada que ver. Profe. ¿Podrá jugar con el PSG? No, porque en la tercera ronda el PSG ya jugó con la Juve. Profe. ¿Y podrá jugar con el Milan? No, porque el Milan en la cuarta ronda jugó con la Juve. Entonces, no hay partidos de visita, ¿verdad? Solamente es un único partido. Es el mínimo número de partidos. Entonces, habría un solo encuentro entre la Juve y el Bayern Munich. Más uno. Así estamos sumando. Profe. Y la última opción. ¿El Bayern Munich puede enfrentarse con el Real Madrid? No, porque el Real Madrid ya se enfrentó con el Bayern en la primera ronda. El Bayern con el Barcelona se enfrentó en la segunda ronda. Con el PSG se enfrentó en la tercera ronda. Con el Milan se enfrentó en la cuarta ronda. Y con la Juve se enfrentó en la quinta ronda. O sea que el Bayern Munich no tiene ningún partido por jugar más porque ya lo jugó hasta la quinta ronda. Entonces, profesor. ¿Cuántos partidos tiene que disputarse entonces como mínimo? Para que sea un único encuentro. Sería 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Y eso cuánto es, profesor? Cuando el recorto es sencillísimo y es la media, etc. Será igual a 15. Claro que sí. Fácil y sencillo. La clave, obviamente, es la C de ceviche.